Bueno, vamos al lío, vamos al lío. No sé cuál empezar, ¿vale? No sé cuál empezar. Vamos a empezar, por ejemplo, con... con este, con... no, vamos a empezar, por ejemplo, con... Vamos a empezar con este. Vamos a empezar con la misión de Demonio en Añicos. Explica un Vanguardias. Un Vanguardias. Vanguardias. Seed Red Bull. Mikai, la francotiradora. Vale. Creo que el equipo puede estar bien, ¿vale? Yo aquí quitaría este y añadiría... a esta exploradora. Vale, vamos a intentarlo así. Vamos a intentarlo así. ¡Closer, loco! ¡Valtor! ¡Oh! No tengo activado, no tengo activado el chatbot, tío. Por eso no ha saltado el hello, ya. Se han informado de que hay patrullas aéreas de Locust en las proximidades. Hagámonos con el equipo que necesitamos, pero tened mucho cuidado con esos Nemasist. ¿Cómo estáis, gente? He llegado del tirón, he llegado del tirón, he llegado del tirón y me he puesto, he comido y me he puesto aquí del tirón. ¿Por qué? Porque mañana, lo he repetido mil veces. Quiero dejar terminado ya hoy este jueguecillo, que yo creo que me quedan 3, 4 misiones más o menos. Y ya mañana, a las 10 de la mañana, vamos a empezar, 10, 10 y media, vamos a empezar The Last of Us, The Last of Us, el último de nosotros, parte 2. Quizás hasta las 6, 7 de la tarde, hasta que el cuerpo nos aguante, el pellejo. Así que... Así que... Bueno, vamos a guardar a tiempo de utilización un turno, vamos al lío. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el día? Que hoy me ha tocado mi currar de mañana, para variar. Pero ya el... Oh, mierda. ¿Dos solo? ¿Qué cojones? Ya empiezo el 1 de julio y empiezo a currar por la mañana, así que tendré que cambiar el horario de los directos o... Ah, que solo hay dos movimientos. Acabo de darme cuenta. Acabo de entender ahora la pasiva. Como máximo tenemos dos movimientos. Acabo de entender ahora mismo la puta pasiva, tío. Vale, pensaba que la pasiva era otra y la pasiva era que solo tengo dos movimientos para moverme, tío. ¡Qué putada eso, tío! Pero ya os digo, empiezo el 1 de julio y empiezo a trabajar por la mañana de nuevo. Así que tendré que reajustar los horarios, no sé si haré directos, cuándo haré directos, en fin. Un poquito de todo, tío. Ahí hay otra caja, ahí hay otra caja. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo dos... Tengo dos acciones, va a ser muy importante. Vamos a rezar. Cool, gracias por el retweet, tío. Vamos a probarlo. Si el objetivo le damos. Perfecto, conseguimos dos acciones. Tengo tres, vale. Vaya. Vaya. Venga, tío. Ah, compadre, qué mala suerte, tío. Esta misión va a ser jodida Esta misión va a ser muy jodida Esta misión va a ser muy jodida Porque no sabía yo Que solo teníamos dos de movilidad No lo había entendido yo bien Y va a ser Jodido Va a ser muy jodida A ver Ahí si me subo Vale Y aquí que no llego Vale Perfecto Tienen arqueros Tienen de todos Tienen de todo tío Me van a dar un melee guapo A esta misión Debería haber mandado solo Ojo A esta misión A esta misión Debería haber mandado solo Exploradores tío Creo que la ha cagado Creo que la ha cagado Vale Menos para el que ha fallado eso Buf Imposible tío No sé que está pretendiendo No sé que está pretendiendo En el juego Pero Veo una dificultad un poco Veo una dificultad un poco Insana tío Estoy viendo ahora mismo Una dificultad un poco Insana la verdad No entiendo No entiendo No entiendo por qué Tal dificultad tío Porque está siendo Brutal Me voy a mover Y me quedo oculto Hay que tirar aquí Alguna granadita Voy a moverme Vamos a ver si aquí Se quedan todos Bastante tocados Pero y por el otro lado No llega porque choca Vale Tiene que ser aquí Vale Aquí tenemos dos muertos Y un tocado Pues vamos a matar a dos Vamos a dejar a otro tocado Vale Vale Esa gente va a morirse Yo me he intentado moverme Sin más Voy a ganar acciones Para el próximo turno Pero puede que nos hagan Mucha pupa Nunca mejor dicho ¿Ese está todavía oculto? Vale Ese me da igual que venga La cuestión van a ser Los anteriores Ya somos dos tío A mi me pasa igual Mi casa Como es con un ático En la zona de arriba Es digamos Terraza Terraza pura y dura Y hace un calor En el Kelly Y yo vaya tela Hace un calor en el Kelly Que es Horroroso compadre Es horroroso tío Esto es una locura tío Esto está siendo una locura tío Voy a tener que coger Voy a focusear Es jodido eh Voy a tener que coger un granadero ya A ver tío Estoy listo para acelerar A ver compadre Me tengo que arriesgar Y me la tengo que jugar tío Esto es una locura tío Esto que estoy haciendo Es una fucking Locura tío Esto que Me cago en tu puta madre Me revientan tío No puedo No puedo No puedo tío No puedo tío Voy No puedo compadre Intento hacer una ejecución aquí Voy a hacer una ejecución Por si ganase algo De ventaja Pero me da a mi que no eh Una intimidante Vale Gano una acción Perfecto Es el único que gana una acción No puedo tío Estos dos se van a morir Estos dos se van a morir tío Estos dos se van a morir Vamos a intentar hacer aquí Una pequeña limpia Vamos a intentar hacer aquí Una pequeña limpia Esta gente van siempre La gente van siempre A remorque Yo tengo que Tengo que ir a rescatar A ese como sea tío Estoy jodido Nada Estamos jodidos ahí Esos dos ¿Quién es? Si no es ninguno De los importantes Los dejamos ahí eh Vale Esos dos Esos dos Tienen que morir ya Vale Vale perfecto No Vale Vale si eh No Vamos a destrozarlos Si ninguno de los dos Vale Este tiene segunda oportunidad Vale Vamos a ¿Este quién es? ¿Este quién es? Zumo Pues este lo vamos a Sacrificar Al zumo ese lo vamos a Sacrificar Porque no nos importa No nos importa Vamos a Vale Vamos a Sacrificar al zumo Que me da un poco igual Vale ¿A quién podríamos ir? Ah vale Que estos están todos Tocados No me importa 95% Y lo mataríamos Perfecto Vale Ya te digo Vamos a sacrificar Zumo Que no me importa Y creo Que no nos va a hacer falta ¿Vale? Vale Me van a aparecer enemigos Yo optaría Yo optaría Por irme ¿Vale? Pero irme del tirón A lo bestia Ese se muere No me importa No me importa Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Este por aquí Uno aquí Vale Hay que coger Dos cajas más Vale No Ya se puede ir Que no te voy a reanimar Tío Vas a morirte ahí Vas a morirte ahí Como un perro Vale Ahí se escapa ahí No te puedo reanimar Tío Lo siento bro Estoy aquí Lo siento compañero Me estoy poniendo a tiro Que eso es lo peor Pero No sé yo ahí realmente En qué punto me puedo quedar bien Me va a dar Sí Hay que revivirlo ahora Hay que ir a revivirlo ahora Hay que ir a revivir ahora A este ¿Ha montado guardia? ¿O que falla? Vale No Me lo mata Vale Ahí se va a montar guardia Espero Voy a disparar Este Hay que reanimarlo Me da igual a este ¿Vale? Porque se lo hemos rescatado Ahora podemos rescatar a otro Se muere Estupendo No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Tío Es complicado Se pone la cosa bastante Vale Tengo Tengo este que puede Andar con la reutilización Me voy a ir Cogiendo posición Tengo dos Que es perfecto Que me haya revivido otra Vale Al final nos está saliendo Más o menos Más o menos Más o menos bien Voy a recargar Y voy a hacer una cobertura Atrás Este es el que no puede Ponir más Ojo Que si Este no puede Este no puede Revivir más Vale Perfecto Esa caja se pierde Vale También Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Voy a romper la estelaguardia Eh Rubén Tío ¿Qué tal? Todo bien Tío Terminando ya hoy Terminando ya hoy El jueguecillo Tío Terminando ya hoy El jueguecillo Tío Que la verdad Que Que ya le toca Tío Que ya le toca Que la verdad Que tengo Gana de Eliminarlo Tío Porque Me voy a Me voy a ir Tío Bueno no No me voy a ir Voy a coger la caja Me voy a venir para acá Y ya me quedo Escondido Ah no tengo otra Vale Pues voy a moverme ¿Tú cómo estás Rubén Tío No me digas Es verdad Tío Felicidades Loco Ni me acordaba Tío Voy a perder la cabeza Loco Ya eres un Ya eres un viejales Tío Qué cojones Muchísimas felicidades Tío No me acordaba Loco Voy a perder la cabeza Tío Muchísimas felicidades Ya se ha acabado GG Vale Hemos sacrificado uno Que la verdad Que me da igual Mañana vayas a jubilarte Te quedan algunos años Más que a mí Algunos añitos Más que a mí Te quedan Para jubilarte Pero a ver si Te dan algo A ver si te dan algo Tío Más un rango de movimiento Constitución ligera Vale Pues esto Ya está completo Esta primera Secundaria Esta primera secundaria Completa Vamos a ver ahora Este muerto No me preocupa Vale Lo he hecho queriendo Ha fallecido Se acabó Se ha ido al engarete Estos ítems Ahora mismo Me dan un poco igual Cuanto más lento crezca Mejor Ya te lo digo yo Que cuando cumplan Los 18 Y ya los 21 Cuando te des cuenta Ya Te ha atropellado La vida Compañero Así que No tengas prisa Tío No tengas prisa Bueno Esta primera misión Completada Completada No tengas prisa No tengas prisa No tengas prisa